Bienvenidos a 325perfumes y hoy les traigo un ranking de mis más halagadas. Fragancias halagadas, fragancias con cumplidos, que traen cumplidos. Es esto que cuando la gente nos alaba el perfume, nos dice que es rico. Hay muchos tipos de cumplidos. El que te dice que rico perfume que tenés puesto, el que además quiere saber también qué perfume es. Y después si no están los que empiezan a buscar, viste. ¿Quién tiene ese perfume tan rico? Hasta que decís yo, uy qué rico. Ahí viene el cumplido tradicional. Bueno, son 10. Voy a empezar en el décimo lugar. Puse Escape for Men de Calvin Klein. Qué perfume más sencillo. Porque esto tiene principalmente dos frutas en la salida. Qué delicioso que es. Hasta yo mismo me traigo cumplidos. Dos frutas en la salida que se siente mucho, que es el melón y mango. Tiene también y eucalipto un poquito. Después tiene tres o cuatro tipos de maderas diferentes. Es espectacular para nada. Pasado de moda, pese a que es un perfume que ya tiene más de 25 años. Más o menos. Qué delicia que es. Bueno, en el noveno puse a Sauvage de Dior. También es una mezcla exquisita de pimienta, de lavanda. Tiene una salida. Está presente. Qué rico es. Está presente en toda la persistencia del perfume. El de una madera muy pulcra. Una cosa exquisita. Es un aroma muy conocido por el hecho de que se ha masificado tanto porque tuvo tanto éxito. Huele tan rico. Que inclusive ha sido copiado por otras marcas o intentado copiar por otras marcas. Inclusive en Argentina hay una marca nacional que intenta clonarlo. Lo hace de hecho muy bien. Es un poquito más dulce nada más que se llama Colbert Code. Pero la verdad que una cosa deliciosa. Esto va a traer cumplido seguro. Noveno lugar Sauvage de Dior. En el octavo. Una cosa también maravillosa. Esto seguro, seguro cumplidos. Bleu de Chanel. Yo tengo la Eau de Toilette porque fue la que tuve toda la vida. Y no me parece por ahí que sea un aroma que me gustaría tener los distintos matices de su flankers. Está el Eau de Parfum y después está el Parfum también. Esta es mi segunda botella de Bleu de Chanel. La verdad pomelo. Chanel tiene siempre una salida muy pomelada en sus fragancias. Huele muy limpio. Esto tiene como nota de media. Tiene Isois Super que es una molécula también bastante. Bueno, ya voy a hablar de las moléculas. Hago un pequeño paréntesis. Yo acá tengo dos que las hace un laboratorio argentino que se llama Tec Ingeniería. Que es Isois Super y Ambroxan. Las dos. La molécula es un compuesto sintético que se usa en pequeñas dosis en la construcción de una fragancia para dar una idea de algo. La del Isois Super no tiene olor a nada. No es algo que huela naturalmente parecido a esto. Aunque hoy todas las fragancias, los ingredientes son sintéticos, pero tienen olor a algo. Lo que sea. Madera, cuero. En este caso no huele a nada. Que se conozca. Da una idea de limpieza extrema. Eso es lo que genera el Isois Super. Puesto como ingrediente en mayor cantidad, bueno, crea algo muy lindo. Aparte potencia los demás aromas. Y esto puede funcionar muy bien como potenciador. Te lo echas en la piel, después pones tu perfume de cabecera o lo que vos quieras y potencia un poquito más. Y el Ambroxan sí. Tiene un aroma mucho más notorio, que es el que figura aquí en Sauvage, que está en Sauvage como ingrediente el Ambroxan. Y pretende imitar el aroma del ámbar gris, que es una sustancia que despide el cachalote, creo que era. Que es extremadamente caro, pero hoy se hace todo sintético a partir del Ambroxan. Este sí tiene aroma. Este lo he usado bastante, huele muy rico también. Bueno, entonces había puesto en el octavo lugar a Bleu de Chanel. En el séptimo lugar seguimos con los cumplidos también. Esto atrae cumplidos seguro. Diorón Colón. A mí yo lo usé cuatro o cinco veces para trabajar, para ir a trabajar en el último verano. Y la verdad, ahora también lo voy a usar bastante, pero la verdad, siempre, siempre, siempre. Qué rico le es. Qué tenés puesto. Bueno, es esto. Flor de Pomelo. Estrella de esta de esta fragancia. Diorón Colón. En el sexto lugar. Paya de Cartier, Edition Noir. Es un Paya de Cartier mucho más light. Paya de Cartier es una mezcla muy muy bien hecha entre menta, especias, madera, algo de patchouli también. Bien old school. Esta tiene una apertura muy cítrica que la otra, que su versión madre, digamos, la Paya clásica, no tiene. Unos cítricos exquisitos, la verdad. Paya de Cartier y Edition Noir, esto también. Siempre, 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 en mi caso, en mi experiencia, ha traído cumplidos cada vez que la usé. Esta, acá me pasa algo muy particular con esta. En el quinto lugar. Pire Givenchy. Un rey de vainillas y almendras. Perfume dulce. Qué rico. Ahora entiendo. Lo que me pasó con este fue muy loco una vez. Había ido a comprar a un negocio. No había mucha gente. Yo estaba mirando unas cosas ahí y se me acerca una señora y me dice, disculpame, vos tenés puesto un perfume muy rico, me dice. Le digo, si soy yo. Me dice, hace unos segundos que vengo oliendo algo. Digo, qué rico el perfume. Le decía a mi hijo. Estaba con un chico. Y dice, fui siguiendo la estela y no hay mucha gente. Viene, me parece que de vos. Le digo, sí, sí, lo tengo puesto yo. Ay, se lo voy a regalar a mi marido. Era esto. Pide Givenchy. Cuarto lugar. Bueno, también este perfume que tiene es una bestialidad de ambroxan. Este, que es Club de Nuit Intense. Que esto es una mezcla de, básicamente, ananá con un poco de pimienta. Y, bueno, ámbar gris, dice. Pero yo dudo que tenga ámbar gris. Es un compuesto muy caro. Debe tener, seguramente, este, ambroxan. Una cosa muy, muy rica. Una... Muchos dicen que es un... Qué quisite es. Es un clon de Creed Aventus. Esto siempre. Donde sea que vayas... Te van a decir que... Que olés muy bien. Hay que aguantarse la salida. Tiene por ahí 30 minutos de ser un poco invasiva y hasta un poco fuerte. Pero... Bueno, nada. Si estás al aire libre mejor porque te la bancás más fácilmente. Pero... Genial. En tercer lugar, este creo que es el favorito de varios miembros de mi familia. Porque cada vez que lo he usado... También. Ah, ya viene ahí con su perfume. Terre d'Hermes. Terre d'Hermes me ha traído... Es uno de los perfumes que más cumplidos me ha traído. De distintos ámbitos en donde me muevo. Trabajo, reuniones familiares. Citas también he tenido... Habiendo usado esto. Es reuniones de amigos. Esto es casi una firma. Ya me identifican con la naranja de Terre d'Hermes en muchos lados. Una exquisitez. Naranja y vetiver. Segundo lugar. Si fuese otro la propuesta del video, capaz que iría a primer lugar. Ya muchos saben que yo tengo por Dolce y Gabbana por Homme. Un amor eterno por esta fragancia. Que esto es... Ya lo dije muchas veces. Pero esto es una mezcla de tabaco, cítricos cascarosos... Almizcle y jabón. Esto que también... Desde que lo usé, desde que lo empecé a usar en el 2005. No hago otra cosa que recibir cumplidos con este perfume. Y este sí que es el más halagado de todos. De distintos también lugares donde me he movido. Y cuando me preguntan... Creo que es el que más me preguntan qué perfume es. Porque ya digo, está en la categoría de halago simple, que es qué rico perfume. Y después está el donde todos quieren saber... Bueno, todos. La gran mayoría te pregunta además qué perfume es. Y este claramente es... Atrás del halago viene qué perfume es. Allure de Chanel. Y he probado la Edición Blanche. He probado el Allure Sport. Pero como este... Que este también entró en un top que hice de perfumes infaltables. Que son los que... Cuando se me está a punto de terminar, tengo que comprar otro. Y nunca me quedo sin un spray. Esto ha sido uno de los perfumes... Si no el más... Por eso lo puse en primer lugar. Creo más halagado... De... De todos. Es más, una vez yo me acuerdo que... Me preguntaron. Me dicen, no viniste con tu perfume de Chanel. Porque sabían ya que era este. Me había puesto otro. Ya me identificaban con este... Con este perfume. Bueno, gente. A ver cuáles son para ustedes. Cuáles les funcionan a ustedes como su más... Halagado... De los que... Tengan o han probado en su vida. Si les gustó el video, un like. Y se pueden suscribir si no lo han hecho. Y están de paso para recibir notificaciones... Cada vez que se sube un video nuevo. Chau. Hasta la próxima.